Mica, sí, a la China. Ahí fue Abba, llegó papá del trabajo a la plaza donde está la tía y mamá. Sí, con la cabeza así. Sí, ahí está la tía cargando a la... ¡Papá! Mica, ahí fue Abba. ¡Vení Abba! ¡Mirá Abba! ¡Abba, ya! ¡Voy mamá! ¡Mirá Abba! Llegó papá, vení. ¡Mirá Abba! ¡Abba! ¡No llores, está ahí! ¡Abba! Mica, está ahí Abba. ¡Mirá Abba! Bruto ya también te vio Dios. Llegó Abba, vení Abba. Así así con los bracitos. Por favor. Afuera, ¿no? Ahí viene. A ver si es tú. A ver si es yo. ¡Gracias! Gracias.